Hoy es martes 31 de octubre y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una fiscal de Valledupar revocó la medida de aseguramiento que se impuso contra Cielo María Géneco. De acuerdo a uno de los argumentos de la fiscal Quinta especializada ante los jueces penales del circuito, no era necesario imponer en contra de la procesada medida de aseguramiento, ya que Cielo Géneco había comparecido a los llamados de la justicia durante el proceso. Al enterarse y verificar la citada actuación, el director de la seccional Cesar puso en conocimiento posibles irregularidades y extralimitaciones en las que habría incurrido la fiscal Quinta especializada. En ese sentido, compulsó copias a la dirección especializada contra la corrupción para que investigue el proceder de la funcionaria. Familiares, amigos cercanos y colega a Jaime José, conocido cariñosamente como JJ Daza y quien falleció la tarde de este martes por problemas cardíacos, le darán el último adiós al comunicador social periodista la tarde de este miércoles en una ceremonia solemne que tendrá lugar en la Catedral Santo Etzeomo. Un profesional en todo el sentido de la palabra, trabajador incansable, enamorado de lo que hacía, enamorado de su periodismo y enamorado de Valledupar, amaba a Valledupar, amaba a la Guajira. Nosotros perdimos una gran persona, perdimos un ser humano excepcional. Se estaba recuperando, tenía una recuperación, pues estaba avanzando, pero de veras que, no sé, me sorprendió esto porque, no sé, no sé, esa operación era muy, muy dolorosa, pobrecito. Pero estaba tranquilo, consciente, claro, ahí en Camilla, incómodo, pero fastidiado y todo eso, entendible, pero está evolucionando bien. Sí, claro, me daba orden, me decían, al esto, al esto, hiciste gesto, que venga allá, o sea, bien, bien, para qué. La deportista Natalia Linares logró oro en la prueba Salto Largo de los Juegos Panamericanos 2023 que se realizan en Santiago de Chile. Era una marca que se iba mostrando en entrenamiento, habíamos hecho siete meses de entrenamiento, pero tranquilo, que eso se tiene que hacer en Juegos Olímpicos. Recordemos que la vallenata de 20 años se encuentra clasificada en los Juegos Olímpicos París 2024. Una situación tensa se registra en el municipio de Becerril por el reconteo de votos. Están intentando sacar las votaciones, las urnas para llevárselas a la ciudad de Valledupar. Nosotros, como representantes de la política buena aquí en Becerril, no aceptamos que esos votos salgan de aquí. Para hacer el escrutinio en Valledupar, aduciendo de que hay alteración del orden público por parte de los partidarios de la campaña de Fabián Martínez, siendo eso una mentira. ¡Ojo! ¡Miren! Los llevaba el conductor del alcalde que no es empleado del Estado y entonces pensamos que eso no era normal. Entonces estamos aquí para no dejar sacar esa caja, esa camioneta, porque tú sabes que no tenemos garantía de que se lleven esos votos porque se los van a llevar si aquí pueden contarlo. Esta misma situación tiene en vilo a los habitantes del municipio de La Paz, Pueblo Bello y Pailitas, donde se encuentra haciendo presencia la fuerza pública para garantizar la seguridad. Y muy atentos porque el canal CNC Noticias Valledupar estará premiando a sus fieles seguidores, obsequiándoles estas camisas y gorras del CD de Silvestre de Dangón, Tamalo. Muy atentos a nuestras emisiones. Las autoridades ya tienen en su poder los videos en el que quedó registrado el homicidio del funcionario del CTI de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, de 38 años. Hecho ocurrido el pasado 27 de octubre en un punto de Supergiros, en el barrio Obrero de Bachedupar. Un juez de control de garantías profirió orden de captura contra el expatrullero Cristian Lobo, presunto responsable del incendio a la registraduría en la seccional de Gamarra Cesar y que cobró la vida de Duperli Arevalo Carrascal, de 43 años, madre cabeza de hogar de dos hijos y en la que además resultaron con quemaduras dos mujeres de la entidad y dos policías. La fiscalía ya fue ante el juez de control de garantías, ya logró la expedición de un orden de captura y estamos en este momento actuando para proceder a hacer efectivas, a hacer efectiva esa decisión. Hoy día de Halloween hay una programación especial en el Centro Comercial Mayales Plaza. La invitación es para que los niños asistan con sus padres y disfruten de esta fecha especial. Este 31 de octubre te esperamos en nuestra Feria Encantada. Te esperamos a partir de las 4 de la tarde en nuestro parque aéreo Estel. Disfrute del show de la bella y la bestia. Además, tendremos golosina y una sorpresa musical para todos los asistentes. Te esperamos. Una mujer que se movilizaba en una motocicleta en Aguachica fue arrastrada por un ladrón que intentó robarle el bolso. La víctima, que fue trasladada a un centro médico, sufrió golpes tras la caída del vehículo. Estudiantes de Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional C de La Paz realizan el Festival Gestión Arte, el cual está enfocado en las experiencias, manifestaciones, tradiciones, problemáticas, socioculturales y particularidades de la región Caribe. Es una actividad como tal que tiene como fin fortalecer el arte en Valledupar como tal. También es un mensaje para mostrar el mensaje de la carrera como tal, a qué nos dedicamos, cómo lo ejercemos, cómo lo hacemos y también haciéndonos notar. Pues porque si bien la carrera es bastante desconocida en el territorio. En celebración a la tradicional fecha Halloween, el Instituto de Deporte y Recreación y Actividad Física de Valledupar realizó en el barrio Álamos 1 una serie de actividades para incentivar hábitos de vida saludable. ¡Gracias!